Es la antigua, es la antigua, es la antigua Veracruz Come rico, delicioso, grande, la antigua Veracruz La antigua, es la antigua Veracruz 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 ¡Gracias! Una de los pelinetes y la otra es el de Perro Carril, ¿verdad? Perro Carril y los pelinetes. Bueno, ya vimos que son de este lago. Ya es. Ya tiene 15 años en el ambiente. Ya como agrupación. Ahora, ¿qué vamos a presentar a todos sus privates? ¿Sí? ¿Qué vamos a presentar? ¿Qué vamos a presentar? Vamos a presentar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Antonio González. Trabajista del Grupo Lluvia Latina. Bien, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Alexander Mariana. Bajista, creo que sí. Bienvenido, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos tardes. Yo soy Yelta. Trabajista. Hola, gente bonita. Alejandro Rueda, Baterista. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Soy Marco Antonio Martínez. Saxofonista. Buenas tardes a todos. Soy Andrés Tanto Galicia. Saxofonista. Cantante. Buenas tardes a todos. Sí, ya vimos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yuri García, la cantante de Lluvia Latina. Claro, no puede faltar. Claro, yo soy Enrique Ramos, Castañeda. El director general ya está. Ahorita lo pasaría 15 años. Respaldado por todos ellos. Y los ex-integrantes también. Un saludo para ellos. ¿Han sido siempre los mismos? ¿Han sido siempre los mismos? ¿Han sido tranquilos? No seguidos, pero sí, siempre digo que los cambios son para mí. Entonces, prácticamente nomás es Andrés Canto y yo que ya los 15 años. Y correctamente ellos también son otras agrupaciones, pero ya con Lluvia llevamos 3 años juntos. Y una cosa muy importante para contrataciones. Claro que sí. Está en Facebook, Lluvia Latina Mix, el sabor de la cumbia, 100% versátil. Los números son 5542 38 67 47. 55 58 41 03 30. También en Instagram, Lluvia Latina Mix. Ok, perfecto. Ya saben si tienen ustedes algún evento por ahí, algunos 15 años, bodas, divorcios, por qué no. Hay que celebrar, ¿verdad? También. Ya saben, Lluvia Latina, directamente desde el clavo, acá en San Francisco Platenco. Y bueno, yo también les quiero invitar a que vengan aquí a su restaurante confianza. La Antigua Veracruz, está ubicada en el 1772, número 99. Lo mejor y lo más selecto de la comida veracruzana, sobre todo del marisco, sobre todo del marisco. En donde ustedes pueden usar una gran fama donasal, unos camarones de tequila. No sé, una gran variedad de platillos y una gran riqueza gastronómica de nuestro estado, la Veracruz. Que aquí le ofrece la Antigua Veracruz. Ya saben, el 1772, número 99. Volando a Montezuma, segunda sección, muy cerquita del aeropuerto, prácticamente a unos 20 pases. Y estamos en la delegación de Luziano Fernández. ¿Alguien, algo que quieras contar? Pues nada, nada más que agradecerles a los chicos por estar hoy con nosotros, de verdad, dedicándonos con esas bonitas canciones que nos ponen a bailar y todo. Pues ya también, preguntándonos, chicos, ¿cómo van a cerrar ya este 2023? ¿Ves? 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 De hecho, sí, ya fechas en puerta. Gracias a Dios, ahí trabajo en el mes de noviembre. Diciembre, prácticamente, casi está lleno. Enero, febrero y marzo, en los carnavales de San Francisco, en los que vamos a salir presentes. Están invitados. Muchas gracias. Ya saben, ya saben, amigos. Tienen música y toleren el ambiente de las fiestas, aquí con nuestros amigos de Lluvia Latina. Vamos a la pausa comercial y regresamos ahorita a sus programas de Antigua Veracruz TV. Hoy con nuestros invitados, que son... ¡Chocos y Lluvia! ¡Regresamos!